Saludos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. La tecnología es una fuerza poderosa que ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos, nos relacionamos y nos divertimos. Desde la invención del teléfono hasta la creación de las redes sociales, la tecnología ha revolucionado la forma en que interactuamos con el mundo. Pero con todas las ventajas que la tecnología ofrece, también hay desafíos y riesgos significativos que debemos tener en cuenta. Vamos a explorar cómo la tecnología ha cambiado la sociedad, tanto para bien como para mal. Tecnología y comunicación. La tecnología ha transformado nuestra forma de comunicarnos. Con la creciente popularidad de las redes sociales, ahora es posible conectarse con personas de todo el mundo con solo un clic. Las redes sociales también nos permiten compartir pensamientos y opiniones, así como mantenernos al día con las noticias y los acontecimientos actuales. Sin embargo, también existe la preocupación de que la tecnología esté erosionando nuestras habilidades sociales y de comunicación. En lugar de hablar cara a cara, estamos más cómodos interactuando en línea. Esto puede llevar a una disminución en la calidad de las relaciones y una mayor sensación de soledad y aislamiento. Otra preocupación es el acoso en línea. Las redes sociales ofrecen una plataforma para que las personas expresen sus opiniones y debatan temas importantes. Pero también puede convertirse en un lugar para la crueldad, la intimidación y el acoso. El anonimato que ofrecen las redes sociales permite a las personas actuar de forma más agresiva y sin consecuencias. Este tipo de acoso en línea puede tener consecuencias graves, como la depresión, la ansiedad y, en algunos casos, incluso el suicidio. Tecnología y transporte. La tecnología también ha transformado la forma en que nos desplazamos por el mundo. El creciente uso de los servicios de viajes compartidos como Uber y Lyft ha cambiado la forma en que las personas viajan. Ahora es más fácil que nunca encontrar un viaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, los avances en la tecnología de los vehículos autónomos se están llevando a un futuro en el que los automóviles se conducirán solos. Sin embargo, la tecnología en el transporte también presenta desafíos. La seguridad cibernética es un riesgo cada vez mayor. Los vehículos autónomos, en particular, son vulnerables a los ataques informáticos. Los ciberdelincuentes podrían tomar el control de un automóvil autónomo y causar un accidente. Además, la adopción de la tecnología de los vehículos autónomos también podría significar la pérdida de empleos para los conductores de camiones y taxis. Tecnología y medios de comunicación. La tecnología ha revolucionado la forma en que consumimos medios de comunicación. Con la creciente popularidad de los servicios de transmisión como Netflix, Hulu y Amazon Prime Video, ahora es posible ver películas y programas de televisión en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, la tecnología ha permitido la creación de contenido generado por el usuario en plataformas como YouTube, lo que significa que cualquiera puede crear y compartir contenido con una audiencia global. Sin embargo, también existe la preocupación de que la tecnología esté erosionando la calidad de los medios de comunicación. El contenido generado por el usuario a menudo carece de la calidad de producción y la verificación de los hechos que se espera de los medios de comunicación tradicionales. Además, los algoritmos que impulsan las recomendaciones en línea a menudo conducen a la polarización y la propagación de la desinformación. Tecnología y empleo. La tecnología ha cambiado la forma en que trabajamos. Las herramientas digitales como las redes sociales, el correo electrónico y los sistemas de gestión de proyectos han hecho posible trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, la tecnología ha permitido la automatización de muchos trabajos, lo que ha llevado a una mayor eficiencia y productividad. Sin embargo, también hay preocupaciones sobre el impacto de la tecnología en el empleo. La automatización ha llevado a la eliminación de muchos trabajos en la fabricación y otros sectores. Además, la tecnología también ha llevado a la creación de empleos de baja remuneración en sectores como la entrega de alimentos y la limpieza de hogares. Esto ha llevado a una mayor desigualdad económica y una sensación de incertidumbre para los trabajadores en muchos sectores. Tecnología y privacidad. La tecnología ha creado una gran cantidad de datos personales. Desde las redes sociales hasta los servicios bancarios en línea, cada vez más aspectos de nuestra vida se registran en línea. Esto ha llevado a preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Los datos personales pueden ser robados y utilizados para la identidad falsa, el fraude financiero y otros delitos. Además, la tecnología también ha llevado a un aumento en la vigilancia y el control. Las cámaras de seguridad y otros dispositivos de monitoreo pueden ser utilizados por los gobiernos y las empresas para rastrear y controlar a los ciudadanos. Esto ha llevado a una mayor preocupación por la privacidad y la libertad civil. En conclusión, la tecnología ha tenido un impacto significativo en la sociedad. Ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos, nos relacionamos y nos divertimos. Sin embargo, también presenta desafíos significativos en áreas como la privacidad, la seguridad y el empleo. Como sociedad, debemos abordar estos desafíos de manera responsable y asegurarnos de que la tecnología se utilice para mejorar la calidad de vida de todos. Esperamos que haya sido útil y entretenido para ti. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Además, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.